Con mi burrito tabanero voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén El uncerito mañanero ilumina mi sendero El uncerito mañanero ilumina mi sendero Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén